Rosa magenta tiñe mi voz y la eleva en un pedetal Canto rodado, mantra encontrado de alguna otra vida quizás Es luminosidad que se enciende y los dos olvidan quiénes son Imposible de olvidar por si acaso pregunté si sonaba algo más Una música de origen celestial Pero, pero del más acá La, 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 la La, 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 la Que se ensancha y los dos olvidan quiénes son Imposible de olvidar Por si acaso pregunté si sonaba algo más Esa música de origen terrenal Pero, pero del más allá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no